¡Hola boda que es! ¡Buenos días! Hoy nos toca el Coliseo Estoy emocionada, tengo muchas ganas Estamos aquí en la puerta del hotel Esperando el Uber ¡Qué guapa estás, por Dios! No se puede ser más guapa ¡Churre! Sí, se puede ser tú Estás preciosa ¿Dónde estás Uber? Que tenías que estar ya aquí hace un siglo Llegamos un pelín tarde Pero ya estamos Aquí con la compañía Que nos va a hacer la guía Por el Coliseo Lo hemos visto mientras íbamos por el Uber Y es como ¡guau! Yo no sé por qué la gente dice que es pequeño Como dirían los argentinos ¡Es enorme! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Gracias! 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 Espérate que te dé un poco de brillo, hija Que te falta el brillo Ahí está Mírala, ella así calándose ¿Qué te parece? ¡Gracias! 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 Es increíble como cambia la historia estando aquí en el Coliseo y al lado el Vaticano porque no está muy lejos me está grabando en el directo ¿Eh? ¿Youtube? ¿Youtube? Saluda a Instagram Instagram saluden a YouTube Hola, hola Nos hemos venido sin comer bueno, más bien sin desayunar no hemos comido estamos hambrientas nos estamos alimentando de Don Juan ¿Cómo no? pero ya vamos a comer porque me están rugiendo las tripas de una manera ¡Buah! que si estuviera dentro del Coliseo se escucharía en todo el Coliseo ¿Sabes? con la tremenda acústica que había ahí adentro seguramente mis tripas rugirían como los leones ahí dentro ¡Qué buenas vistas, eh! para comer el sitio como siempre lo has cogido la churri hombre, tenía buena pinta y de aquí vamos a ver que no tiene precio estás comiendo viendo aquí el Panteón de Agripa brutal es la cúpula adentro más grande de todo el mundo a día de hoy ¿en serio? la más grande ¿cuánta historia y cuánta arte cuánto de todo tiene Roma, no? un 6 y cuando veré un historiador una persona que ha estudiado historia y tal flipa o sea, aquí vienen y se vuelven locos que es impresionante o sea, las colinas todo ¿cómo se pueden conservar estas cosas con tantísísimos años en su historia? es que tú lo ves y parece que estás como no traigo poco lo ves y te imaginas a la gente aquí con las tocas y todo eso por aquí paseando mucha tela y piensas que hay gente que lleven por ahí y cerca y tú tienes se asoma la ventana mira como aquella señora de allá arriba se asoma la ventana y ahí tiene el Panteón de Agripa flipas a ver, yo quiero hacer una observación, vale? comer en Italia es caro a menos que vayas a comer pizza o McDonald's o cosas así todo lo demás comer en este tipo de sitios aunque sea bar, restaurante, lo que sea es caro muy caro o sea la Coca-Cola más barata que hemos pedido ha costado 4 euros pero es que estás pagando el sitio no puedes estar aquí sentado frente al Panteón y que te cueste 2 euros sí, bueno, pero es aquí pero entonces ayer en otro sitio también o sea una mini pasta 9 euros o sea es caro para mí es caro toda la zona si te hubieras ido a un polígono a ver si me entiendes estamos en un barrio normal como cualquier otro barrio y tú te metes a un restaurante y los precios no bajan de por plato 9 euros 10 euros y come una persona pídete otro tú pídete otro o sea en España con 30 euros comen 3 personas y aquí con 30 no comen 3 personas ni de coña pero es que siempre depende tú estás acostumbrada a estar en un pueblo en un ciudad pequeña vamos me estás diciendo que yo vengo de pueblo ¿no? sí claro estoy acostumbrada a comer en un pueblo hombre pues sí viene de donde mismo vengo yo en el Che no es lo mismo que Roma y estamos hablando de que el hotel está donde la Fontana de Trevi no está yo que sé a 10 km de Roma del centro o sea es como si te vas a Madrid te va a costar igual de caro cerca de la Puerta del Sol que si te vas a la zona del Bernabéu que si te vas a la zona del metro o sea perdona nosotras hemos comido en sitios de Madrid donde se come de puta madre y no es así de caro y está sol y callao al lado y aquí o sea si nosotras fuéramos a callejitas también encontraríamos algo pero nos venimos a sentarnos en frente del Panteón de Agripa o sea es así y igual que en Murcia o en Elche hay sitios donde son caros donde la ensalada te cuesta 9 euros o sea es así son así bueno hemos terminado de comer ha estado todo muy bueno han sido 45 euros de comida eh churri lo que dice que no es caro ahora vamos a entrar al Panteón que este es impactante el Panteón es un templo a los dioses o sea otra figura pagana en Roma en la Roma cristiana aquí no se puede entrar con gorra chicos y seguramente con gafas tampoco ¿no? chau 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 aquí adentro hace mucho frío chicos La cúpula más grande del mundo Es impresionante Hace mucho frío aquí, la Virgen Santa No sale todo chulo y no puedo hacer foto Saca la GoPro El helado de pistacho, es raro, pero está buenísimo En España no suele haber mucho, ¿no? El helado de pistacho ¿Verdad que no? Es que está riquísimo Está muy rico Recomendación de mucha gente ¿Pistacho? Cuidado Vamos a descansar un poco Y luego en la noche nos vamos a cenar ¿a dónde? Al Trastevere ¿Sabes por qué se llama Trastevere, no? Lo ha dicho el guía No me acuerdo Porque está al otro lado del río Tras Ah, vale, es verdad, sí Roma como ciudad es muy bonita Pero es estresante Le he comentado a mi churri ya en varias ocasiones Que debe ser agobiante y estresante vivir aquí Está todo el tiempo lleno de turistas Me dice una chica Todo el mármol que falta en el coliseo está en el Vaticano Increíble O sea que se quitaban cosas de un sitio y se ponían en otro Y ahora están en el Vaticano Sí, lo comento que lo usaban para construir Casas Y estuvieron viviendo un montón de gente en plan cientos de personas dentro del coliseo Como los que ahora encontraron una casa abandonada y van y la ocupan Pues así, ocupas del coliseo Es flipante, por eso las paredes del coliseo están llenas de agujeros Porque las ocupaban, hacían los agujeros para construir las que eran sus casas Y también porque justo donde se unían en las esquinas de los paneles estos que ponían de mármol Lo que hacían era introducir plomo con diferentes materiales como bronce Entonces lo que hacían con eso era unirlas Unirlas las enormes piedras Pero qué pasa Que luego para hacer armas pues un tiempo después decían Esto son ruinas, esto no vale para nada Que podían agujerear las esquinas porque vieron que ahí había plomo y había bronce y tal Materiales que les venía bien para hacer sus municiones y armas y esas cosas Entonces todo el coliseo está lleno de agujeros Es una pena Pero oye, que para los siglos que tiene eso Demasiado bien está conservado Ha sufrido muchísimos terremotos Y han tenido que, ¿cómo se llaman? Reconstruirlo Sí, más o menos Reconstruirlo Pero que una pieza así Que una edificación de ese tipo Un anfiteatro De ese tipo Este hoy en día de pie Y que podamos venir a visitarla Es brutal Eso es lo que decía Italia, Roma en específico Como sitio para visitar Conocer historia Turistas, etc Es una pasada Pero como ciudad es una puta locura O sea Tú conducir aquí te volverías loca Porque es que los coches te dan la impresión de que van a su bola Se meten en las calles No respetan los pasos de cebra La gente, los peatones también se cruzan De sea Madre mía Por ejemplo Se cruzan ahí Y al final frenan Se cruzan por paso de cebra Por mitad de la calle Donde no hay paso de cebra O sea Es una puta locura Yo la verdad que no viviría aquí Vamos nunca a la vida Ni de coña Y cuando llegamos aquí Mi churri decía Vivir en Italia debe ser Una pasada Sí, sí Sí, pero en un pueblecito Dos días después Se ha cambiado de opinión Es que es una locura De verdad Pero ellos van tan tranquilos Por ahí Viene el coliseo Y es como yo Que veo Yo que sé Las palmeras de la de mi casa Tanto así Churri No sé No, pero yo que sé Tú ves algo todos los días Y al final La importancia Ah, eso sí Los guías que nos Que nos han hecho El tour Comentaban eso Que se dedican a eso De verlo todos los días De explicarlo una y otra vez Mil veces Cientos de veces Pues al final Pierdes el encantador Estamos en el Trastevere Chicos Y Como veis Estamos a unos 15 minutos Del centro centro Y aquí ya hay precios Muchísimo mejores Las pizzas Están en Entre 3, 4, 5 y 6 euros De hecho Una focaccia Aquí te cuesta 2 euros ¿Roma es cara? Sí, porque te tienes que dejar 15 minutos por lo menos Del centro Para comer Voy a hacer yo los porno Voy a hacer yo los porno No estoy contenta De hecho No estoy contenta De hecho Todo lo dijo Lo que he dejado Y yo Es muy rico Bueno chicos, ya hemos cenado por 23 euros Hemos cenado bien Este es el vlog de De las perras No, se va a llamar comer en Italia Scano ¿Comer en Roma Scano? Eso, comer en Roma Scano Oye, también estuvimos comiendo, bueno no, desayunamos en el Vaticano ¿Y ese día dónde comimos? Desayunamos en el Vaticano, sí En el que estaba al ladito Bueno, el Trastever este es un barrio Muy bonito, así rollo Granada Total, con muchos bares Muchas zonas muy Muy rústicas Hay tanto que no sabes dónde comer Muy buen ambiente y venden grapadoras Que no es el motivo Es un barrio de grapadoras Te venden grapadoras en todo sitio Y ya nos hemos comido Una misma pizza Aquí las pizzas son algo de culto Aquí las pizzas no son como En España que es comida basura, aquí no Aquí es comida obligada Yo creo que en el restaurante no comer pizza es como Como comer hamburguesas, perritos calientes Aquí es comida de bien Aquí es comida de buena familia Ahora nada, vamos a dar un paseíto Y ya nos vamos al hotel Que hemos dado cuenta que se ha subido ya uno de los vídeos Que teníamos para publicar Ha tardado solamente un día y medio Sí, no ha llegado un día, ¿eh? Lo volvimos esta noche Hemos pasado también por ahí por la iglesia de Santa María Intrasteberes Pero como estamos de noche no se ve nada Así que nada Las calles pintorescas y todo eso no vamos a poder grabarlas mucho Porque pues no se ven No se ven Bueno, en la cámara se ven bien Así casi Pero aquí se ven más oscuros Sí, se ven muy oscuros Pero esto es muy pintoresco Muy bonito, mirad Mira el globo Mira el globo como va para allá Es que el globo Mira, mira el Churri Aquí cada edificio, ¿eh? De un color diferente Vaya un jaleo Vaya un jaleo piso Ya diría la virtud ¿Eh? Somos así de inteligentes Churri, el sitio... ¡Ey! ¡Os hemos pillado! Muy bien, gracias Que el sitio en el que me has llamado Me ha sentado algo mal, ¿eh? ¿Sí? Pues yo estoy muy bien Mira, mira qué bonitas calles Que calles más chulas Son como todo muy, ¿no ves? Calles pintadas Todo muy barrio, ¿sabes? Está muy chulo Mira qué sitio, Churri Mira qué sitio de bebidas Más guay Ahí está la ropa tendida Así es Chicos, me acabo de comprar ahora mismo Un helado de nocilla y pistachos Que me han dicho que está tremendo aquí en el Trasteberi Vamos a probarlo ¡Qué huele es esa churri! Esa ha sido mi churri marcándose un chicote Habrá gente que no sepa lo que es eso ¡Gracias! A ver, a ver, vamos a hacer la prueba Está cremoso Frío Sabe de Nutella Pues muy correcto, la verdad De momento No vamos a tener que entrar ahí dentro A pegarle fuego ¿Qué diría la virtud al ver todo esto, Churri? Vaya un jaleo moto ayer quiera Madre mía Virto, cómo te quiero Ya sé de dónde sacaste la espontaneidad que tienes, cariño Tu espontaneidad esa que tienes de hacerme reír ¿Eh? De la Virto Sí, de la Virto ¿Tú tienes que pillar de ella? Solo me parezco a ella Solo me parezco a ella En eso y de pintura por abajo Se podría decir que este es un barrio en donde la juventud sale a... Sí, salir, beber A beber y a ligar y a todo eso, ¿no? Sí Mira, la gente en la calle Esto me recuerda ahí a la zona del Tempe en Murcia Con las cervezas en la mano En la calle Aquí la policía no pasa, ¿eh? No Aquí está muy... muy relajada Pero cómo no, la basura no falla Que pena, tío ¿Cuántos hicimos en el mar, por Dios? Sí, nos hemos hinchado a ver esmar, ¿eh? Una de cada diez personas tiene un esmar Brutal Un perrito italiano Eso seguro que pide comida, ¿sí? No me dé comida asquerosa Churri, mira Qué bonito, Churri Mi Churri me amarra mis agujetas Y yo a ella Traducción, lea tú las cordoneras Traducción mexicana-española Tenés yo también podría amarrarme las agujetas Que llevo encima, ¿sabes? En los tobillos Sí, aquí en Maldú ya nos vemos angelicales Pues eso, que hay para todas las edades Aquí tengáis la edad que tengáis Tenéis que venir porque Podéis pegar aquí un día entero Sí Ahora, es todo, todo, todo comercio y bebercio Todo Aquí hay poco más Por eso nos recomendaron Yo creo venir en la noche, ¿sabes? Pero si lo quieres disfrutar Yo creo que así de día Se aprecia mucho más Porque no es una zona que tenga mucha luz Entonces Pues de día mejor ¿Verdad, amor? Sí La ciudad de los Smart La ciudad de los Smart